Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y sobre la salud. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Voy a continuar a tomar el tema anterior que estaba hablando sobre la diabetes. Ya para finalizar esta serie que es una serie de 4 episodios sobre la diabetes. Me encontraron así un poquito molesto en los episodios anteriores porque estaba hablando de mi nuevo libro que está a punto de salir que se llama Diabetes Sin Problemas. No ha salido todavía porque no lo he terminado, pero estoy así como un poquito como molesto porque veo todo lo que ha estado pasando con los diabéticos que por darle información incorrecta lo único que están haciendo es generar dinero para las farmacéuticas porque toda la diabetes está tratando de controlarse a través de la medicación en vez de la educación. O sea en vez de educarlos y decirles qué hacer para que no suba la azúcar, lo que quieren es seguirlos medicando porque al medicarlos pues obviamente se gana mucho dinero la farmacéutica y como las farmacéuticas son las que financian los juegos de golf de los doctores, son las que financian los laboratorios de las universidades, son las que financian los anuncios dentro de las revistas de los médicos, son las que financian porque ahí es que está el dinero. O sea la gente enferma es la gente que compra medicamentos porque la persona que está saludable no está enferma y si no está enferma no compra medicamentos. Así que básicamente las farmacéuticas no es que sean gente mala, son buenos comerciantes. Le conviene el hecho de que haya gente enferma. Obviamente no están en el lado de la educación. Yo estoy en el lado de la educación porque veo que el desastre que está pasando, familias destrozadas completas. Hoy mismo Jorge y yo estábamos hablando con una joven acá en Puerto Rico cuya familia ha sido destrozada por la diabetes, una cosa horrible. O sea sus dos abuelas murieron de diabetes, ambas amputadas, su primo está en diálisis, es joven, su mamá es diabética descontrolada, las otras dos tías, las dos están diabéticas, una la están amputando también. O sea un desastre y ella aterrorizada porque dice pues tendré que ser diabética también porque cuando hay una familia así pues entonces dice y entonces el médico va y le dice es hereditaria la diabetes, es hereditaria. Como si eso no tuviera, déjeme decirle, la diabetes no es hereditaria. O sea lo que es hereditario es la propensión. Propensión quiere decir la facilidad que tiene uno para adquirir diabetes. La diabetes tipo 2, la más común, es causada por la persona. Es un cuerpo que no tolera los carbohidratos y usted le sigue dando carbohidratos, 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 carbohidratos hasta que el páncreas se hace daño y ahora tiene diabetes. O sea el hecho de que usted tenga una familia diabética no significa que usted tiene que ser diabético, significa que usted tiene que tener cuidado y cuidar ese cuerpo sobre todo los carbohidratos porque hay algunos de nosotros que somos intolerantes a los carbohidratos, no toleramos los carbohidratos. Por ejemplo yo Frank Suárez tengo un cuerpo que no tolero bien los carbohidratos. Yo puedo comer carne, queso, huevo, puedo comerme un poquitito de arroz, un poquito de plátano, un poquito de papa. Poquito, no es un problema. Ahora yo abuso un poquitito de los carbohidratos, me descuadro, me enfermo como yo cuando estaba enfermo y obeso antes de estar en esto. Entonces el tema con la diabetes es que es una condición que para mí está siendo mantenida por los intereses creados. O sea no están educando al diabético correctamente. Ahora yo quiero decirle a ustedes que lo que mata al diabético es la subida de glucosa. Quiero dibujarles un momentito y decirles las dos únicas causas que existen para que la glucosa suba. Son dos nada más. Ok, fíjense. Si esta es una columna de sangre y esto fuera sangre, este poquitito que está aquí sería lo que llaman el límite normal de glucosa. Cien miligramos por decilitro. Esto que está aquí. Ahora, esa misma columna de sangre, cuando eso ya sube a 130, ahí se llama diabetes. Ahora ya no es así, sino que es más o menos así. Ya tiene diabetes, ¿ok? Acá está en 100, usted está en normal. Cuando ya pasa de diabetes de 130, como le pasa al diabético y se mete en 200, ahora la cantidad de sangre en la columna se va a ver así. La cantidad de glucosa, perdón. Ok. Cuando ya usted está en ese nivel, en 200, aquí hay destrucción. Destrucción celular. ¿Por qué hay destrucción celular? Bueno, porque las células son así. Las células son así. En el centro tiene la mitocondria, que es donde está la respiración, la oxidación, ahí es que se queman las calorías supuestas y toda esa cosa. Ahí es que ocurre la vida de las células, está dentro. En una parte que se llama la mitocondria, donde entra el oxígeno, interactúa, que si las proteínas, que si la grasa, que si los carbohidratos, ¿no? Ahora, esa célula, cuando a esa célula se le pega mucha azúcar encima, la ahoga. Y cuando la ahoga se llama glicación. Glicación, búscala en internet. Glicación quiere decir destrucción de las células por exceso de azúcar. Es destrucción por el exceso de glucosa, que es la azúcar. Este exceso de glucosa cuando llega aquí está tan denso que empieza a evitar que la célula pueda respirar. La glucosa es pegajosa, es un azúcar, es como la miel. Es tan pegajosa que empieza a dañar las células. Esa célula se muere porque no puede respirar. ¿Por qué no puede respirar? Porque está cubierta de azúcar. Así que básicamente ese proceso de glicación, de destrucción celular es el que causa pérdida de los riñones. Los riñones se dañan ¿por qué? No es porque usted coma carne ni nada de eso. Los riñones se dañan pues porque hay demasiada glucosa y la glucosa destruye los capilares pequeñitos que hay en los riñones que se usan para filtrar la sangre. Para que usted tenga una idea, la sangre de su cuerpo, la sangre total pasa unas 200 veces al día a través de los riñones. O sea 200 veces al día cada 24 horas la sangre pasa por ahí. Usted tiene más o menos como 5 o 6 litros de sangre y eso pasa como 200 veces al día a través de esos riñones. Cuando pasa mucha glucosa lo destruye, lo destruye y usted tiene que hacer diálisis y le sube la presión y todas esas cosas. Esa misma glicación es la que le quita la vista, quiere decir que le causa pérdida de la vista. Pérdida de la vista. ¿Por qué? Porque ese montón de glucosa destruye los capilares que le llevan la sangre y el oxígeno a la córnea, a los ojos y usted pierde la vista. Esa misma glicación es la que la deja con impotencia sexual. Curiosamente la gente habla de impotencia sexual y piensa que la impotencia sexual es solamente del hombre. ¡Falso! La impotencia sexual del diabético es del hombre y de la mujer. La mujer diabética se pone impotente sexual. ¿Por qué se pone impotencia sexual? Porque el hombre, pues obviamente su aparato no funciona y obviamente dice que está impotente sexual. La mujer diabética se pone igual de impotente. ¿Por qué? Porque le da neuropatía en el área vaginal. Neuropatía quiere decir que ya no puede sentir el área vaginal. No siente nada de abajo. Es como un tejido muerto. Esa mujer queda impotente. Así que tanto el hombre como la mujer diabética se ponen impotente sexual. Esa glicación que es ese montón de azúcar, exceso de azúcar, también es lo que hace que cause las amputaciones. Las amputaciones que es que hay que cortarle un miembro al cuerpo es porque el exceso de glucosa destruye los tejidos, eso ya no puede respirar, se muere y antes de que se le pudre encima se lo tienen que cortar. Entonces todo ese es el cuadro. Ahora, hay dos razones nada más por las cuales este azúcar sube. Dos nada más. Se las enseño aquí. Una de ellas, las hablo en el libro El Poder del Metabolismo. Una de ellas es exceso de carbohidratos. Los carbohidratos, sobre todo lo que nosotros llamamos alimentos tipo E. Los alimentos tipo E en el libro El Poder del Metabolismo son los alimentos E porque engordan. Porque lo mismo que engordan es lo mismo que sube la glucosa, es lo mismo que el tipo de control de la diabetes. Así que los tipo E que se explica en el libro El Poder del Metabolismo son los que engordan. Pero en el libro de la diabetes que se llama Diabetes Sin Problemas no le llamamos, le llamamos también tipo E pero el significado es distinto. Mira el significado. En el libro La Diabetes los alimentos tipo E son alimentos enemigos. ¿Enemigos de qué? Del control de la diabetes. Así que o es tipo E que engordan o tipo E porque son enemigos del control de la diabetes. ¿Usted quiere contra la diabetes? Tiene que reducir los enemigos. Y los tipos A que son los que adelgazan también son los tipos A que son los alimentos amigos. Así que un diabético para controlar su diabetes lo que nosotros estamos recomendando es que el diabético haga la dieta 3x1 donde dice, ok, aquí tengo un plato, esta parte completa acá son de alimentos amigos. Los alimentos que adelgazan que son amigos del control de la diabetes. Y esta parte de aquí, esta cuarta parte es de los enemigos. Eso es un 3x1. La dieta 3x1 es eso. Con eso usted controla la diabetes. Con eso usted evita la destrucción. Con eso usted no tiene que sufrir todo eso. Y eso se los comparto pues porque la verdad siempre triunfa.